Estamos de regreso analizando el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador y lo que viene para adelante. Valeria, decíamos, yo estoy convencido que este presidente tiene cuerda para rato. Estamos en el tercer año, hombre, aunque sea como tú digas el miércoles. Pero, hombre, yo veo las encuestas y qué increíble la popularidad del presidente, a pesar de todos los malos resultados de gobierno, de lo que ha pasado, de la peor crisis económica desde la gran depresión de los años 30. A pesar de todo eso, el presidente se mantiene en 60 por ciento de aprobación. Es impresionante. Y yo creo que un presidente del liderazgo y de la popularidad de López Obrador todavía tiene margen para hacer muchas cosas, Valeria. Bueno, yo creo que ha tenido margen para hacer muchísimas cosas, no solo ahorita, sino desde que empezó. El capital político con el que inició el presidente, pues la verdad es que ya lo hubieran querido otros presidentes para un domingo. Ese capital político se podría haber utilizado al principio de la administración para reformas verdaderamente complicadas o verdaderamente interesantes que pudieran cambiar al país, como la famosísima reforma fiscal. Y puede ser, puede hablarse de una reforma fiscal, desde luego, desde el lado del ingreso, pero también una desde el lado del gasto, que creo que es clave que se haga una reforma fiscal desde el lado del gasto. Hace un momentito comentaba, Nacho, de cómo se han, en esta cuarta transformación un poco ambigua, que a mí ni siquiera me gusta mencionar, sinceramente, hemos visto una reorientación del gasto. Y me pregunto, ¿sí? Sí hemos visto una reorientación del gasto, porque lo que hemos visto es, pues no tanto, no tanto, Leo, no creas que se ha incrementado sustantivamente el monto a programas sociales, porque han disminuido, han desaparecido un montón de programas sociales. Esta reorientación del gasto, entre comillas, ha sido dirigir el gasto a algunos tres, cuatro proyectos específicos del presidente, pero en todo lo demás, es un gasto completo y absolutamente inercial. Le ha quitado recursos a algunas áreas para pasárselos a estas cosas, a refinería, al aeropuerto, al tren, pero no hemos visto una reasignación seria del gasto. ¿Dónde está esa reingeniería que íbamos a hacer en el sector salud? El sector salud sigue desmoronándose. El Insabi es prácticamente algo que no existe. Es una cosa muy extraña, donde ni siquiera sabemos qué atribuciones tienen ni qué reglas de operación, si es que tiene reglas de operación. Entonces, no estamos viendo una consolidación fiscal, desde nuevo, desde la parte de ingresos y de la parte de gasto, que hubiera sido interesante verla. Ahora, más allá de lo que nosotros consideremos que podría ser el presidente, lo que es más importante es lo que él cree que puede hacer. Y él, dentro de la forma en la que él ve su gobierno, él tenía muy claro desde el inicio, y así lo comunicó a mucha gente, que los tres primeros años eran clave, y los siguientes tres eran ya como de salida, era como de consolidar algunas de las cosas que hubiera hecho. Y en ese sentido, perdió el momentum de inicio que tenía frente a este gran capital político, pero más que capital político, le dio gran entusiasmo de la población. Pero sigue habiendo. A ver, yo veo las encuestas. O sea, es que a ver, Mario, tú como ves, yo insisto, López Obrador sigue teniendo una popularidad alta, sigue teniendo ese liderazgo indiscutible, sigue teniendo ese genio comunicativo. Yo creo que este presidente, si se lo propusiera, todavía podría hacer muchas cosas. Definitivamente. Yo creo que aún tiene muchos pendientes de su plan original, y entonces hay que ver. Obviamente tiene la energía y la popularidad para hacer lo que él quiera, pero la percepción que él tiene de su propio momento, quizá es más importante que lo que nosotros creamos que podría hacer en teoría. Él está un poco amarrado por las ideas que tiene del mundo, pero también por el proyecto, al que ya se abocó y le puso energía y ahora tiene que concluir, no puede cambiar de rumbo tan fácilmente. Ya hay una inercia administrativa de cambios de presupuesto, cierre de fideicomisos, planeación estratégica, que no es tan fácil ya cambiar a estas alturas, Leo. Entonces las posibilidades ya no están tan abiertas como al comienzo. Eso es una realidad estructural. Claro que podría ser otras, pero yo creo que ya no en el centro de su proyecto, sino a los lados, en los márgenes. Pero el otro lado, el de su percepción de su propio momento, es el que yo creo que lo tiene un poquito conservador. O sea, tú me dices, parecía el final. También podría ser, Leo, y esta es otra hipótesis alternativa a ese tono de final, que más bien parece que sintió la necesidad de transmitir una imagen de estabilidad. Por eso el evento formal, por eso los aplausos al viejo estilo, por eso no se pareció nada a las mañaneras, por eso los cambios en el gabinete, por eso él habló más de economía que nunca habló. Eso no lo discute mucho en las mañaneras. Había como un mensaje a los empresarios de voy a seguir con la reforma energética y las gasolinas, de ahí no me muevo, voy derecho y no me quito, como dice Marván. Pero por el otro lado, vamos muy bien, estabilidad macroeconómica, no tienen que preocuparse, no voy a dejar endeudado al país. Y eso es porque a lo mejor siente que se le está saliendo un poquito de las manos, un poquito fuera de control, lo que él tenía pensado para este momento. Y decidió parecer estable. Esa es mi otra hipótesis, Leo, no es que se esté despidiendo. Pablo está como afirmándose, transmitiendo estabilidad. Yo tengo otra hipótesis, pero ya la diré la mía en unos momentos más, porque quiero ir a Pablo y a Nacho. Pablo, bueno, Leo, además es que hay que recordar, hay que añadir o insistir que si empieza una nueva legislatura donde no tiene mayoría ya calificada, no va a haber o no necesariamente hay por mandato reformas constitucionales. Necesita 56 legisladores de oposición. Ni siquiera tiene la absoluta, tiene que negociar con sus propios aliados. Así que a mí me parece que sí, ya es un presidente con mucho menos poder. Y aprovecho eso para decir que no me parece un despropósito analizar a esa luz lo de la sucesión. Entiendo muy bien que es un deporte nacional y una herencia de nuestra cultura política prista, pero en este caso me parece que sí viene a cuento, porque primero que nada es muy anticipada y segunda, sí está ocurriendo al interior del régimen. Es decir, no son especulaciones, hay encontronazos en serio, hay choques de grupos que ya están viendo quién se va a quedar con la silla y eso ya digamos que habla de un síntoma de la pérdida de poder presidencial. Además, combinado con ciertos arrebatos, Leo, que ya no pude mencionar en mi participación pasada, como el de Chiapas de la semana pasada, además de ciertos signos de ingobernabilidad, los descontentos sociales en Zacatecas, en Tamaulipas, en Chiapas. Entonces, a mí me parece que aquí el gran peligro, y por eso es que hay que platicarlo, es que un presidente que se sienta aislado o que no confíe demasiado en los cercanos, que se empiece a hacer de nuevas personalidades, corre el riesgo de radicalizarse. Ahí hay grupos ya cercanos, como el grupo Tabasco, ciertos nacionalistas, los famosos bolivarianos, que están muy cerquita y que pueden llevar al gobierno hacia un destino que nadie conoce. Entonces, a mí me parece que hay que anticiparlo. Fíjate que adelanto mi hipótesis, Nacho. Yo creo que el mensaje de López Obrador es yo todavía tengo capital, y vaya que tiene capital político el presidente, pero lo voy a usar para que se quede Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México. Yo creo que esa es mi hipótesis. ¿Tú cómo la ves? Pues cuando menos para que se quede alguien de morena, de preferencia Claudia. Claudia. Sí, exacto. Digo, porque yo creo que es Claudia, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay dos. Primero sí quiero comentarles un poco lo de la bolsa, porque yo lo entiendo perfectamente. Sí. O sea, quienes hemos estado del lado de la izquierda y participado, digamos, en ese tipo de proyectos políticos, siempre que propones algo y que tratas de impulsar alguna idea, este te dicen del otro lado, se va a caer la bolsa, se va a caer la bolsa. Entonces, en buena medida, él presume que no se cayó en la bolsa. En ese tipo de debate, yo creo que, más que sea mérito propio o no propio, a los que predijeron desde la elección que se va a caer la bolsa, ¿saben qué? Y el peso, ¿no? Que aprendan. Y el peso es la otra variable, ¿no? Que mantuvimos el precio. Ahí hay otro tipo de cambio, ¿no? Ahí hay otro tipo de cambio, ¿no? Muy importante de lo que decíamos de las variables macroeconómicas. Porque el peso y la inflación son obsesiones de él. Muy importantes. No necesariamente, digamos, dentro de la ortodoxia económica, sino simple y sencillamente, primero, pues, él viene de una generación como la mía, que vivimos las devaluaciones y se sabe lo que eso cuesta. Y políticamente, tanto la devaluación como la inflación, o el crecimiento de los energéticos, eso sí tira gobiernos, ¿eh? Eso sí, de prestigia, y genera una oposición generalizada. Entonces, eso tiene mucho que ver con eso. Con respecto a lo sexenal, bueno, por una parte, lo que es heterodoxo en este momento es que él mismo inventó y aventó el juego de la sucesión y las cortolatas, etcétera, etcétera. Yo calculo que él pensando que, siendo de esta manera, haciéndolo un poco más abierto dentro de sus gentes, además de que ahora dependerá de la elección y no del presidente, lo puede manejar más, aunque se den este tipo de confrontaciones, pero por otra parte, también que si es un presidente que se debilita en el segundo término, en el segundo periodo, es decir, primero sí es cierto el presidente. Es cierto, claro. Primero no es un lame job. Y segundo, es una característica esencial del sistema presidencial. Claro, claro. De que en el siguiente término, en la medida en que ya no tienes horizonte de poder, de continuidad personal, vas perdiendo fuerza. Y esto se acentúa en México de manera mucho más importante por la no reelección absoluta del presidente de la República. Así es. Es decir, por ejemplo, ahorita, desde que eligieron a Biden, estamos especulando, pues este no va a poder, pero bueno, ¿cómo va a continuar para prolongar el cuatrienio? ¿Camala o no va a continuar? Sí, sí, sí. O los presidentes norteamericanos tienen el chance de tener una reelección. Aquí tu tiempo es fatal. Quizás esa es la debilidad mayor del ejecutivo superpoderoso en México es la imposibilidad de la no reelección y ahí sí se te va terminando. Y coincido con Valeria porque yo se lo oí lo que ella dice que le ha comentado a algunas gentes. Alguna vez lo discutimos hace muchos años. Los dos primeros años son de avance. Los otros dos son, digamos, para acelerar las transformaciones y los otros últimos dos son de preparar una buena salida. Eso lo tomó directamente, según lo discutimos más de una vez. No lo platicamos, no lo discutimos más de una vez. Sí, claro. De la presidencia del general Cárdenas y aquí se le atravesó la caída de la economía con la pandemia y eso sí trastoca las cosas porque es un golpazo. Bueno, fue un golpazo impresionante y no lo dijo, pero ahí lo que presume es dentro de todo con este parón económico que yo insisto, no es crisis económica, es un parón económico. No sé si Valeria tenga otra opinión. Dentro de todo, no nos fue tan mal y por eso no hubo saqueo de alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, está buena la discusión, pero tengo que hacer una pausa. Regresamos en un momento más. Bueno, está buena esta mesa de análisis sobre el tercer informe de gobierno, lo que viene para el presidente López Obrador. Insisto, hay que ver también las encuestas. El presidente sigue teniendo una base de apoyo popular real que no cambia. 60% de aprobación. Muy, muy interesante. Oigan, pues me queda tiempo para una última ronda y pues ahora sí que lo que se les quedó en el tintero a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que quieren decir? Mario, comenzamos contigo. Ok, bueno, primero cierro diciendo que entiendo a Nacho. Entiendo a Nacho cuando dice que desde la izquierda es siempre importante dejar claro que no se cayó la bolsa, como todo mundo vaticinaba de los adversarios neoliberales. Entiendo el punto. Ahora, yo soy de los que hubiera pensado que estaría el momento keynesiano, el neokeynesiano, más Estado, más gasto para que el choque económico y que el rebote fuera menos doloroso para los de abajo, más justo y más rápido. Entonces, yo creo en el momento keynesiano. Entonces, no deja de sorprenderme pues que haya tenido este discurso de no se cayó el peso, no se cayó la bolsa, no se endeudó más, la inflación no subió, que es muy neoclásico. Ahora, lo entiendo justo por lo que dice Nacho, el trauma histórico. Si alguna vez... Perdón, Mario, yo está bien. Yo se lo aplaudo. Pues qué bueno. A ver, ¿cuál es el... ¿cuál es la alternativa? Se devaluó el peso, hay inflación, la bolsa está peor que nunca. No, pues... Vaya, la alternativa es terrible. No, bueno, es que tú estás imaginando una alternativa apocalíptica, pero yo no. Yo estoy imaginándome una alternativa como la que hicieron los europeos o los chilenos, los argentinos, los brasileños, sin excesos. Entiendo que hay límites para un país como México, pero, en fin, pero es cierto que hay un lado positivo de todo esto. La estabilidad está muy bien. No se tomaron riesgos, pero bueno, por eso no se habló de pobreza, porque el golpe a la pobreza fue muy alto, la desigualdad no bajó, etcétera. Entonces, nada es blanco y negro. Leo, siempre hay grises y aquí él optó por el blanco tradicional, no por otra cosa y por eso pues no habló de pobreza y desigualdad. Por otro lado, hay dos puntos que me preocupan sobremanera a esta mitad de sexenio, porque no solo creo que los ignoró, sino que mintió en algunos de los datos y es que vamos bien en seguridad y que vamos bien en justicia. Yo creo que ninguna de las dos, creo que son las patas más flacas de este sexenio. En seguridad, los homicidios, ya citó Pablo, pero la extorsión subió muchísimo que es uno de los crímenes que más daño social hace a las comunidades, sobre todo a las más pobres. Cuando llega la extorsión a esos lugares, la vida social se desintegra de maneras muy feas, incluso más que cuando llega el narco en las montañas. La extorsión es un crimen muy grave socialmente. ¿Qué importa que haya bajado tanto el huachicol? Es muy importante, él se lo puso como un hombre y lo logró, pero los homicidios dicen que ya se dejaron de subir, pero quedaron en un récord histórico arriba. Se estabilizaron hasta arriba y no se ve claro cómo la estrategia actual de Guardia Nacional los vaya a disminuir y ese es un punto ciego. También creo que cuando presume que ya no se plantan evidencias como antes ni se generan culpables, de un plumazo deja de lado la mala administración que ha tenido el fiscal Gertz Manero. Como no ha habido avances en la investigación... Habría que preguntarle habría que preguntarle a Ricardo Anaya si está de acuerdo con esa afirmación. Perdón, Mario, te tengo que interrumpir porque se nos va acabando el tiempo. Pablo, ¿qué se te quedó en el tintero? Bueno, quiero poner en perspectiva lo de la popularidad. A mí me parece que hay que tener cuidado con los números, Leo. No es nada extraordinario. Está más o menos alrededor de lo que estaba Fox, un poquito más arriba y más abajo de Calderón a la misma altura de su respectivo sexenio. Por eso, pero a ver, Pablo, déjame que te interrumpa porque tu primera intervención decías todo lo malo que ha pasado en este sexenio y a pesar de todo eso tiene 60% de popularidad. Sí, pero justamente como utilizas a pesar de todo lo malo que ha pasado, eso es precisamente lo que confirma que ha pasado todo eso. Es decir, que tengas que meter ese argumento para exaltar la popularidad justamente confirma que la popularidad es, digamos, que inusitada. No se refleja necesariamente por lo malo que haya pasado. Pero es un fenómeno. Sí, por supuesto. Ahora, ha caído 20 puntos, está en su menor punto de aprobación y su mayor de desaprobación. Lleva 17 meses, los meses de la pandemia y de la crisis económica y se mantiene sólidamente en 60. Lo que te quiero decir es que es en cierto sentido un argumento ad populum. O sea, no quiere decir que la cosa vaya bien. No sabemos formalmente qué contesta la gente cuando le preguntan que se aprueba el presidente. A lo mejor es que le cae bien. ¿Sí? ¿Sí? Yo sí. Entonces, para nada podemos juzgar eso como el desempeño de un gobierno. Eso es lo que te quiero decir. Valeria, dos minutos para terminar, por favor. Leo, veo que te interesa muchísimo el tema de la popularidad. Desafortunadamente, yo no lo veo. Yo sé, yo sé, yo sé que te gusta, sé que te interesa. A mí no. A mí me parece que más que la popularidad, lo que me gusta es ver la realidad, es ver lo que está sucediendo, ver los hechos. Y en efecto, cuando uno da el informe de gobierno, pues evidentemente escoges los hechos en los que sales mejor. O sea, si te piden una foto, pues escoges una foto en la que sales bien, no vas a escoger la foto más fea. Eso me parece completa y absolutamente lógico. De ahí a estirar la liga, por ejemplo, cuando hablaba de depreciación, evidentemente escogió las fechas que le gustan para esa depreciación, ¿no? Que es evidentemente principio de su administración y ahorita. Y ahí sí ves que pues ha habido subidas y bajadas, pero nada demasiado relevante. 20 pesos por más. Si escogiéramos el PIB, si escogiéramos el PIB, que es un dato que no le gusta tanto porque a él le gusta la felicidad y el bienestar, vemos que el PIB ha disminuido 3.6% desde que llegó a su administración hasta ahorita, ya contando evidentemente la pandemia. Ahora, hay muchas cosas que no están capturadas en un informe y creo que todo está en función de las expectativas. Yo no tenía mejores expectativas del informe. A mí me parece que todos los informes son así, una lista de logros y cada quien va escogiendo. No, evidentemente los informes no son el espacio para un ejercicio de reflexión y menos cuando ya estás en la parte de tu sexenio que es prácticamente hacer campaña por tu partido y por tu candidato o candidata. Sin embargo, hay muchos datos reales que no pintan bien. Tenemos datos de inversión que hablan de crecimiento futuro de la economía. Hay datos que muestran una desaceleración incluso en esta segunda parte de este año, un año que tendría que ir de volada, un año que tendría que recuperarse bien rápido únicamente por rebote macroeconómico. La estabilidad me parece qué bueno que exista la estabilidad. No me sorprende lo que dijo hoy el presidente. Es normal que quieras dar todos tus logros, pero evidentemente es una visión incompleta de la realidad, muy incompleta de lo que está sucediendo y yo creo que así lo estamos viviendo muchos mexicanos. Nacho, un último comentario, un par de minutos. A ver, este, Jorge, nos referimos fundamentalmente, bueno, primero, quiero compartir con todos ustedes y con los que están viendo, no es casual que a Leo le encante lo de la aprobación, de eso iba a ser su tesis de doctorado, si mal no recuerdo. Lo recuerda muy bien, mi querido Nacho, así es. Lo de la aprobación presidencial, entonces no es una preocupación que tenga por López Obrador o por lo que sea, sino desde que lo conozco, era su tema de obsesión. Es decir, ¿qué queda en estos tres años hacia dónde va yo? Creo que va dentro de sus términos sin grandes cambios ni mucho menos hacia lo que él buscaría como la consolidación, un fortalecimiento de las finanzas públicas, quizás no con reforma fiscal, como dice, pero sí, cómo hacerlas más sólidas, tenemos un gran problema de dinero público, digamos, de muy, muy importante, consolidar sus problemas en términos de infraestructura, el tren, el aeropuerto y el interoceánico, y esto significa un cambio que también, pues hemos criticado los proyectos en sí, pero la lógica de esto es llevar inversión al sureste que históricamente no se ha llevado, y eso también ha causado resquemores y demás, que eso se quede terminado y no se quede a medias. Consolidar la guardia, que es fundamental acabar con todos los cuarteles, la presencia territorial y que realmente empiece a funcionar más allá de los 100 mil miembros, lo del campo, según hoy informó y según vemos las cifras incluso de aprobación por sectores, este de presidencial por sectores, ver digamos todo lo de fertilizantes, precios de garantía, etcétera, etcétera, que se consoliden los apoyos al campo, creo que sí hay pendientes muy importantes en donde algo tendrán que hacer, educación y salud, educación no ha ido más allá de contratar, dar, basificar personal, que era una vieja demanda, digamos que ahí estaba, pero no ves que hay, más allá de estabilidad laboral, salud, también se han, digamos, se han contratado nuevos médicos, se están terminando en hospitales, pero en cómo va a concluir este, este cambio, digamos, del seguro popular al Insabi, a dónde se atoró, puede consolidarse o no consolidarse, digamos, ahí creo que tienen un tema pendiente muy, muy fuerte, este, y la parte de fiscal. Pues les agradezco mucho a Pablo, Mario, que siempre están con nosotros los miércoles, ya lo que no se hizo en miércoles no se hizo, así que me llevo esa frase a los dos invitados de la mesa de los miércoles y dos invitados de lujo, como siempre, Valeria, gracias por estar con nosotros, Nacho Marván, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno, gracias a usted por habernos acompañado, yo lo espero mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de la vida. Aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.